En pleno auge de la temporada otoño-invierno y con jornadas realmente excepcionales para disfrutar de las nuevas tendencias, Rafinata pone a consideración de la teleaudiencia cuatro estilos bien definidos que se adaptan a diferentes momentos del día, como este outfit bien abrigado de tapado corto de paño de lana en tonalidad de rojo vermellón con importante solapa y cinto de eco cuero contratono, lleva debajo un suéter de lanilla con ruedo de encaje en cuyo escote se luce una gargantilla de cadenas y perla, el pantalón de jean de corte chupín completa esta primera pasada de luna bernardes, en imagen es un espléndido saco de pelo bien abrigado en diseño animal print clásico que exhibe la responsable del espacio de moda, el conjunto se armó con una calza de light gray punto, la prenda más cómoda y combinable de esta temporada que se reinventa con el paso del tiempo, la remera en idéntica tonalidad combina modal y encaje en perfecto composé, el accesorio de moda le da un touch muy actual, vemos nuevamente a nuestra modelo desfilando un mono de seda fría pensado para una noche de fiesta, es un diseño muy femenino y sensual que se define con un escote B con drapeados que alargan el talle y permiten lucir la original gargantilla, las mangas largas son de gaza al tono con detalles de púas en los puños, en la vista final Mabel Bernardes con la elegancia que la caracteriza luce un conjunto de fiesta que se armó con el pantalón oxford de terciopelo negro, el top de satén con aplicaciones de payettes en el escote y el espolverino blanco de encaje con vivos a contratono, el accesorio de moda muy delicado es una creación de cadenitas y minis trasplateados, les recuerdo que en este mes de junio Rafinata está de cumpleaños y el festejo del cuarto aniversario ofrece a clientes y amigas durante todas las tardes del sábado del mes en el horario de 17 a 21 horas percheros de oportunidades con 50% de bonificación de contado efectivo, 30% con débito y 20% de descuento con tarjetas de crédito, además de las 12 cuotas con ahora 12. Serán tardes de amigas con servicio de té y café con delicatessen. ¡Feliz cumpleaños Rafinata por muchos años más!